Hay decenas, sino cientos de venezolanos que han entrado por la frontera con México pidiendo asilo. Un gran número de ellos están siendo detenidos en Luisiana. Para el abogado de inmigración Willie Allen, el problema radica en que en la entidad sureña de Luisiana no se están aprobando asilos políticos y tampoco fianzas, ni libertad, ni parol para aquellos que esperan un juicio que dé solución a su caso. Para mí es muy difícil entender que si un gobierno de Estados Unidos está identificando a Venezuela como un país represor, un país que cortamos relaciones con el país, que le estamos imponiendo sanciones por su abuso de su población, aquí en los Estados Unidos estamos abusando de los venezolanos que vienen a pedir nuestra ayuda. Yuseli Rincon es esposa de Jesús Perozo, un venezolano que según cuenta está detenido en el centro de Rich, Luisiana, desde el 4 de julio cuando ingresó a Estados Unidos por el puente de Reynosa. Duró 14 días en lo que ellos llaman la famosa hielera, sin acceso a nada. 14 días que mi esposo estuvo sin bañarse, sin cepillarse, sin nada. Una teoría respaldada por quienes han tenido que representar a otros reclusos. Están detenidos en cárceles privadas, con pocos derechos, poco acceso a abogados, acceso a bibliotecas, acceso a información. En algunas cárceles la comida por la mañana a las 3 y media, el almuerzo a las 10 y media de la mañana y la cena a las 3 y media de la tarde. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gran parte del tiempo no tienen comida. Según su esposa, Jesús fue trasladado al centro correccional de Tallahatchie, en Mississippi, en donde le hicieron la entrevista del miedo creíble, la cual culminó con una aprobación. Y aunque pensó que ese era el final feliz, la pesadilla apenas comenzaba. Allí le dijeron que en ese centro no le podían dar el permiso humanitario, que no era un centro autorizado para eso, sino que tenían que esperar ser trasladado a Luisiana o a Georgia para que ahí gestionaran su parol. Jesús fue regresado a Luisiana, donde el parol le fue negado y aún sigue recluido sin explicación del por qué las autoridades tomaron la decisión. Y aunque el no tener Estados Unidos relaciones diplomáticas ni vuelos directos hacia Venezuela deja el panorama de la deportación con más dudas que respuestas, las denuncias radican hoy por hoy en los juicios, los que han tildado de irregulares. Está el preso en una cárcel local, en frente a una cámara, el juez está en otro lugar mirando por otra cámara y a veces el fiscal está en otra cámara. Así que al final del día, cuando tiene un juicio de ese tipo, ¿cómo pueden de verdad juzgar la veracidad de tu testimonio cuando no te pueden ni ver en persona? Al ser consultados por el equipo de TV Venezuela, la Policía de Inmigración de Estados Unidos, mejor conocida como el ICE, nos informó en una respuesta automática de correo electrónico que en los próximos días podrían emitir algún tipo de declaración oficial al respecto. Desde el sur de Florida, reporta Emanuel Villalobos. Villalobos.